al Poder Judicial. Integra en esta comisión el honorable senador señor José Miguel Durana, el senador Ricardo Lagos, el diputado Patricio Melero, el diputado Manuel Monsalve, y también el diputado don José Miguel Ortiz, quien es su presidente. A esta sesión están especialmente invitado el presidente de la excelentísima Corte Suprema, señor Guillermo Silva, que va a venir acompañado por los siguientes ministros y ministras. La ministra señora María Eugenia Sandoval, el ministro señor Juan Eduardo Fuentes, la ministra señora Gloria Ana Chévesic, el ministro señor Jorge Dam, que y vienen acompañado en representación también de la Corte Suprema, la directora de comunicaciones, doña María Lucy Dávila, y representantes del canal de TV del Poder Judicial, señor Felipe Ditmar, y don Sebastián Marín. Y vienen también de la corporación administrativa del Poder Judicial, el señor director, don Ricardo Guzmán Sansa, el subdirector, Sronovi Copovich Alfaro, el contralor, señor Samuel Poblete, el jefe de finanzas, señor Antonio Rojas, la jefa de recursos humanos, señor Andreina Olmos, el jefe de informática, Mauricio Rodríguez, el asesor jurídico, señor Rodrigo Escudero, el jefe de planificación, don Alex Saravia, el jefe de desarrollo institucional, don Mario Lara Orellana, el jefe de estructura, señor Jorge Ponce, el jefe de comunicaciones, señor Andrés Arcuch. La Academia Judicial nos acompaña el director de la academia, señor Juan Enrique Vargas, y el coordinador de administración y finanzas, señor Giovanni Godoy. Y de la dirección de presupuestos, señor presidente, viene la jefa del sector poderes y justicia, señora Cerelli Pardo, y las analistas, señoras Mariela Orellana, y el señor Luis Palacios. Hago presente a sus señorías que el Poder Judicial ya remitió la información sobre la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre, que fue puesta a disposición de todos los integrantes de esta tercera subcomisión. Asimismo, la oficina de presupuestos del Senado ha hecho llegar a sus señorías los antecedentes correspondientes. Eso, señor presidente, como introducción al estudio de la partida correspondiente al Poder Judicial. Tiene que habilitar su micrófono, presidente. Presidente, perdón, presidente, presidente, presidente está sin audio. Tiene que evitar su audio. No, todavía no. Vamos a ver qué está pasando. Aló. Ahora. 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 Tenía que tener una asesora, mi querida nuera, esposa del alcalde concepción. Muy bien. En nombre de Dios de la patria, se abre la sesión. Para mí es un honor, de verdad, y lo digo muy profundamente, que una vez más, en temas tan difíciles, tan complicados, que está viviendo el mundo y el país, nosotros estamos cumpliendo al analizar y tomar conocimiento de la ejecución presupuestaria de este glorioso poder del Estado. En forma muy cariñosa, muy afectuosa, y de mucha amistad, tal como lo dijo el señor secretario abogado, don Rodrigo Pineda, saludamos al presidente, don Guillermo Silva, a la señora ministra, la María, señora María Eugenia Sandoval, al señor ministro, don Juan Eduardo Fuente, a la señora ministra, don la señora Gloria Ana Chévesi, y al ministro, señor Jorge Adam. Está demostrando, está todo el consejo de la corporación del Poder Judicial. Comienzo, señor presidente de la Suprema, haciéndole un reconocimiento a usted, como el número uno de la Corte Suprema, y a los dos ministros, y a los dos ministros, en la forma como han ejecutado todos estos últimos años, hace muchos años, las ejecuciones presupuestarias. Más aún, el reconocimiento es para ustedes que han sabido conducir como corresponde. Empleando al cien por ciento su fondo, y naturalmente eso significado de hace varios años, que una de las pocas partidas que hay un compromiso firmado con la dirección de presupuesto, y que se notó, por ejemplo, en el terremoto del dos mil diez veintisiete F, en el sentido que si había menor ejecución en una de las partidas, se podía ocupar en donde se necesitaba. Un reconocimiento. Y un reconocimiento, señor presidente, ministras y ministros, y todos los funcionarios de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, comenzando por su director don Ricardo Guzmán Sanzana, en el sentido que ahora, también, tenemos el tema de este problema sanitario. Y quiero recordar algo, que es lo siguiente. A mí me ha correspondido, y me correspondió los primeros quince días de junio, los primeros quince días de junio, estar en un diálogo con el señor ministro de Hacienda, con los directores de presupuesto, en que participó el senador Carlos Monte, por el Partido Socialista, el senador Ricardo Lagos Weber, por el PPD, el senador Coloma, por la UDI, y el senador José García Ruminó, por renovación nacional, y a mí me correspondió, por el hecho de ser el diputado más antiguo de Hacienda, representando a todo mi partido en nombre del partido, junto con Jorge Pizarro. Y es bueno, y quiero dejarlo estampado, señor presidente, y señor señor ministro y ministro, y también al presidente, al director, ¿no es cierto?, de la academia judicial, que nosotros tomamos muchos acuerdos, y uno de los acuerdos es que por el problema saletario, fue debido a eso que llegamos al acuerdo de un fondo de doce mil millones de dólares, y se fijaron las prioridades, y las prioridades, obviamente, en primer lugar, está en el tema del Ministerio de Salud. A mí me correspondió también este lunes, de ver la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud. Y en alguna de sus partidas están bastante altos, pero yo los tranquilicé, porque eso fue uno de los acuerdos, y el el Ejecutivo está cumpliendo con los acuerdos que estuvimos en esa negociación hasta el día quince de junio. ¿Por qué se lo expreso, señor presidente, don Guillermo Silva Gúndelas? Porque ustedes también me consta, he sabido, aunque estemos por edad en el caso mío, encerrados, pero cumpliendo al cien por ciento, que están en forma telemática, y como siempre, por ejemplo, lo hicieron para el terremoto, que le estoy hablando del dos mil diez, en que nunca dejaron de funcionar, ustedes han hecho lo mismo. Es decir, ustedes también podrían ser parte, que si hay una solicitud de sobre ejecución, a mí no me cabe la menor duda, que el señor Ministro Asciende, al director de presupuesto, y los analistas, y los que están a cargo en las mejores relaciones, también podrían hacer uso, en este caso, de un aumento de su financiamiento, se justifica totalmente. Así que lo hago como reconocimiento también, y para que esté claro, los acuerdos que se están cumpliendo, y se están cumpliendo en en diferentes formas. Debido a eso, la información que yo tendría, señor presidente, en que todos los oficios que ustedes se comprometieron hasta el día de hoy, porque estamos viendo la ejecución presupuestaria hasta el último día de junio, primer semestre, se han cumplido. Eso significa eficiencia, eso significa una corporación judicial que ustedes la están dirigiendo en forma óptima, como también el director y todo su equipo, están cumpliendo todos sus roles. Así que con mucho cariño, los saludo a todos, y yo ahora le ofrezco la palabra a usted, señor presidente de la ilustrísima Corte Suprema de nuestro país, presidente de un poder del Estado como es el poder judicial, usted decide que el caso comienza a hablar usted, y después en quien delega, así que por lo tanto, le ofrezco la palabra, señor presidente, don Guillermo Silva. Presidente, perdón, presidente, tiene que activar su micrófono. Ahí. El presidente de la Corte Suprema, presidente. Ah, el presidente, ya, perdón. Antes que todo, quiero agradecer a los señores senadores y diputados integrantes de la tercera subcomisión especial mixta de presupuesto, y en forma especial a su presidente, diputado señor José Miguel Ortiz Novoa, por esta invitación, con el objeto de considerar los antecedentes enviados a la subcomisión, correspondiente a la ejecución presupuestaria del primer semestre del año en curso, de la partida cero tres, poder judicial. Como ya lo señaló el señor Ineda, me encuentro acompañado por las señoras ministras y ministros integrantes del Consejo de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, con su director y subdirector, y también con el señor director de la Academia Judicial, don Juan Enrique Vargas, y con las principales jefaturas de ambas instituciones, responsables directos de la ejecución presupuestaria de esta partida del Poder Judicial, y quienes podrán responder preguntas específicas que se deriven de la presentación que se hará. Previo a la revisión de las cifras que pondremos, me permite agradecer la enorme colaboración brindada por nuestra sectoralista, señora Mabel Barrales Villegas, jefa del sector Ministerio Político y Poderes Autónomos de la Dirección del Presupuesto a la Hacienda, quien durante el tiempo que ha trabajado con nosotros, ha logrado una cabal comprensión de nuestras necesidades y ha aportado con su amplio conocimiento y experiencia, lo que ha sido destacado por la dirección y directivos de la corporación administrativa. No puedo dejar de comentar en esta videoconferencia que cada uno de los participantes, desde distintos lugares geográficos, se encuentra interactuando en tiempo real, lo que muestra como todos hemos debido de adaptarnos a esta nueva realidad que viven todas y todos los chilenos. Sin duda, el coronavirus ha alterado la vida del país y ante las problemáticas que presenta al normal funcionamiento de la sociedad por el aislamiento que genera el temor del contagio. Este poder de Estado ha debido realizar grandes esfuerzos para funcionar de acuerdo a la situación de alerta sanitaria y de confinamiento en que nos encontramos. Quiero señalar que la correcta utilización de los recursos fiscales y la búsqueda de mecanismos de optimización en el uso de estos recursos ha sido materia de permanente preocupación del Consejo Superior de la Corporación Administrativa, máxima en la situación que vive el país, lo que se traduce que el nivel de ejecución de la partida presenta al 30 de junio un 48,4 por ciento de avance, augurando una alta ejecución proyectada para fin de año. Quiero mencionar como presidente de la Corte Suprema que este año ha sido especialmente complicado en varios aspectos, lo cual ha sido marcado por la crisis sanitaria provocada por el virus COVID-19, los recortes presupuestarios asociados que recibió este poder del Estado por más de veinticinco mil millones y mayores gastos por cuatro mil millones necesarios para reducir riesgos de contagio en nuestros tribunales y operar cien por ciento de modo telemático. Además de la reciente promulgación de leyes sin consultas al poder judicial que han comprometido su actuar obligando a una urgente reasignación de recursos, tiempos y esfuerzos, construyendo uno de los más fuertes desafíos enfrentados, donde en menos de tres días debimos prepararnos para recibir quinientas dieciséis mil quinientos dieciséis mil setecientos setenta y siete escritos de retención de fondos equivalentes al mil ochocientos veintiocho por ciento de un año normal en el mismo periodo de tiempo, lo que significó retener trescientos ocho mil millones por deuda de pensiones alimenticias. Esto debe considerarse en un contexto en que ya el poder judicial desde el inicio de la pandemia y la promulgación del decreto sanitario debió en un hecho sin precedente reaccionar para habilitar más de doce mil puestos de trabajo a distancia para sus funcionarios e implementar mecanismos que permitieran a la ciudadanía en la medida de lo posible seguir recibiendo el servicio judicial como ella lo requiere. Además de implementar audiencias por videoconferencia en todo el país con la colaboración de las demás instituciones intervinientes. Por cierto, no es ni ha sido un servicio normal, sino que acorde a las medidas de confinamiento decretadas y protegiendo a funcionarios y público asistente el bien superior que es la vida. Sin embargo, más allá de la pandemia, miramos con especial preocupación el proceso de activación y la confluencia de aconteceres sociales que significarán al menos en el poder judicial un gran aumento de las causas laborales, penales y de familia, lo que sin duda implicará la necesidad de contar con recursos adicionales, especialmente el próximo año. Recursos no considerados en la planificación presupuestaria anterior al COVID diecinueve, pues prevemos una acumulación de causas que implicará un aumento del cincuenta por ciento en la carga de trabajo de nuestros tribunales. De acuerdo al motivo citado en esta reunión, me permito agradecer nuevamente esta invitación y dejo con ustedes al director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, quien coordinará y dará cuenta de la información solicitada a través de la presentación que hemos preparado con su autorización, señor presidente. Muchas gracias. Se escucha, ahora sí, se escucha. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero destacarle algo. Hace muchos años que estoy en la tercera subcomisión mixta presupuesto. El trabajo de ustedes, la perseverancia y la constancia de cuidar los fondos los fondos estatales, este cuarenta y ocho coma cuatro por ciento al último día de junio es histórico para ustedes. Desde hace muchos años que no había algo tan cercano al cincuenta por ciento. Felicitaciones, significa que están haciendo bien su pega. Yo antes darle la palabra al señor director de de la Corporación del Poder Judicial, yo quiero recalcar algo, muy simple. Nosotros estamos viendo la partida cero tres del Poder Judicial, que es la ejecución presupuestaria. Quiero recordar que el presupuesto del Poder Judicial consta de tres capítulos presupuestarios. El cero uno, poder judicial, que incluye los recursos para financiar el gasto en personal en la Corte Suprema. Diecisiete cortes de apelaciones, cuatrocientos sesenta y nueve tribunales de diferentes competencias a lo largo de todo el país, y los gastos necesarios para el normal funcionamiento y operación de los mismos, como asimismo, aquellos gastos asociados a las tareas complementarias que desarrollan los funcionarios de apoyo y gestión a los tribunales, y los recursos para el funcionamiento de las unidades de apoyo a tribunales. Le ofrezco la palabra, tal como lo decidió el señor presidente de la Corte Suprema, al director don Ricardo Guzmán de la Corporación del Poder Judicial. Puede hacer uso del tiempo que usted crea necesario. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio quiero saludar al senador don José Miguel Durana, que lo veo que está presente, y también extender un saludo que probablemente no lo esté, no lo esté viendo yo, al senador Ricardo Lagos Beber, al diputado don Patricio Melero Avaroa, y al diputado Manuel Monsalve Benavides. En especial un saludo para usted, señor presidente, y a través de su de su persona, digamos, para todos quienes están presentes en esta sesión. Quiero pedir autorización para compartir la pantalla donde está la presentación que se envió, y que de acuerdo a lo que vamos a a relatar, va a ser una presentación estructurada, va a ser una presentación resumida de lo que tenemos que presentar, porque ya el el completo de la presentación ya está en poder de ustedes. Estoy en este minuto compartiendo la pantalla y haciendo los ajustes necesarios, digamos, para que se vea en toda su extensión lo que es la presentación que vamos a efectuar. Bueno, la ejecución presupuestaria del Poder Judicial, ¿no? Al día treinta, el presupuesto, perdón, del Poder Judicial, como partida cero tres, al día treinta de marzo, y con las modificaciones que se habían realizado hasta ese minuto, especialmente en los subtítulos veintiuno y veintidós, que tenían que ver con lo que son gastos asociados a lo que eran servicios informáticos, que se estaban haciendo externalizados y se internalizaron, abarca un total de quinientos ochenta y cuatro mil trescientos treinta y siete millones. Posterior a este valor de quinientos ochenta y cuatro mil trescientos treinta y siete millones, y tal como lo señaló el señor presidente de la Corte Suprema, el Poder Judicial recibe una rebaja presupuestaria de veinticinco mil ciento ochenta y tres millones, el cual se separa en dos ítems, para lo que es el Poder Judicial y la Corporación Administrativa, un total de veinticuatro mil doscientos sesenta y un millones, y para lo que es la Academia Judicial, un total de novecientos veintidós millones. Esta rebaja presupuestaria impactó los diversos subtítulos del Poder Judicial que sabemos cuáles son las sensibilidades que tienen, especialmente en lo que dice relación con el subtítulo veintiuno de gasto de personal, lo sabemos que al igual que todo lo que son otros servicios y nosotros como Poder del Estado, el subtítulo veintidós que tiene que ver con bienes y servicios de consumo, es un subtítulo muy sensible para nuestra ejecución presupuestaria, la adquisición de activos no financieros del subtítulo veintinueve, y lo que es y dice relación con las iniciativas de inversión que se alojan bajo el subtítulo treinta y uno. De esa forma, los gastos en personal del Poder Judicial producto de la rebaja fueron reducidos en cinco mil quinientos setenta y siete millones. Y dado esta rebaja, la Corte Suprema intruyó a la Corporación Administrativa del Poder Judicial enfrentar y a implementar una serie de medidas de autoridad en relación al gasto en personal. Y esto producto de todo lo que era la contingencia sanitaria y de los parámetros y de la situación que estábamos viviendo en las fechas en que se realiza esta disminución de presupuesto. También recibimos los veinticinco mil millones, una parte de dos mil ciento sesenta, nos impacta directamente en todo lo que son el subtítulo veintidós, bienes y servicios de consumo, que también se han instruido dentro de la corporación una serie de medidas, y al decir dentro de la corporación, pensemos que la corporación es una parte del Poder Judicial, sino que en todo el Poder Judicial, o sea, a través de todo lo que son los doce mil y algunos funcionarios que tenemos instrucciones precisas de cómo hacer frente a todo lo que es esta rebaja presupuestaria. En esa línea, también recibimos nosotros rebaja de seiscientos ochenta y cinco millones en los tres subtítulos asociados al subtítulo veintinueve de adquisición de activos financieros, en lo que dice relación con todo lo que son los vehículos, el mobiliario, y todo lo que representa, que se conoce, digamos, como subtítulo veintinueve cero cinco, todo lo que son distintos tipos de maquinarias y distintos tipos de elementos necesarios para el funcionamiento del Poder Judicial. Y en lo correspondiente al subtítulo treinta y uno, que son las iniciativas de inversión que la vamos a ver más adelante, recibimos una rebaja de quince mil ochocientos cuarenta y cinco millones, y para hacer frente a esta rebaja de quince mil ochocientos cuarenta y cinco millones, se retrasaron algunas licitaciones y el inicio de obras ya adjudicadas, cosa que hoy día cuando nosotros vemos cómo se está reactivando el país, evidentemente todo lo que sea las iniciativas de inversión van a ir en esa línea, y en esa línea también está apuntando el Poder Judicial con su plan de infraestructura que se viene hacia adelante. También que producto de la contingencia sanitaria, pensemos que todo esto se realiza en marzo, cuando muchos pensaban de que no íbamos a estar estos seis o siete meses confinados y sin posibilidades de ejecutar, como conocemos técnicamente, la ejecución de los proyectos de construcción se vio reducida, primero debido a las restricciones de movilidad impuesta digamos por la autoridad, y en especial eso nos impactó en los proyectos de la Serena, Academia Judicial, y en lo que son la construcción de el Tribunal para la Reforma Procesal de Osorno. Por lo tanto, tal como lo señalaba el señor presidente de la Corte Suprema, cuando nosotros estamos apuntando a un nivel de ejecución como el que hemos logrado en esta oportunidad, que tal como usted lo señala, señor presidente, el cuarenta y ocho coma cuatro es uno de los más altos que hemos ejecutado, tal como lo vamos a ver un poco más adelante, lo estamos también diciendo que lo hemos logrado en un contexto que ha sido muy especial, no solamente digamos por lo que es la 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 situación sanitaria, sino porque además las restricciones que esa situación sanitaria ha impuesto para el funcionamiento de todas las instituciones, cosa que nosotros compartimos y somos parte de ella. Bueno, las efectos de la rebaja también en la la academia judicial también tuvo efectos en la rebaja, ya y en y aquí señor presidente quiero pedirle autorización y por su intermedio para que el director de la academia judicial que esté presente cuente también cuáles han sido los impactos que esta rebaja ha tenido en el funcionamiento de la academia judicial. No, presidente, don Juan Enrique Vargas, está la sesión también. Tiene que activar su micrófono, presidente. Ahora. No, lo tiene apagado. Tiene que apretarlo o no. Ahora. Ahora sí, presidente. Ya. Muy bien. Voy a hacer uso de la palabra con el visto bueno del presidente de la Corte Suprema que es Poder Judicia. Voy a hacer uso don Juan Enrique Vargas. Muchas gracias, señor presidente, y saludos a los presentes, particularmente al señor presidente de la Corte Suprema y los ministros que la acompañan y, por supuesto, a los miembros de la subcomisión que están que están presentes en esta sesión. Si bien porcentualmente la rebaja que sufrió el presupuesto de la academia judicial es aún más significativa que la del Poder Judicial porque la cifra puede parecer relativamente pequeña al lado de las que acabamos de escuchar, pero porcentualmente es una proporción muy relevante del presupuesto de la academia judicial, 922 millones. Si bien es cierto eso, insisto, realmente la afectación en nuestro quehacer no está dada por el presupuesto porque, decir verdad, lo que la pandemia trajo consigo fue la necesidad de cancelar todas las actividades presenciales que tenía que desarrollar de capacitación la academia judicial y, por lo tanto, esos gastos simplemente dejaron de hacerse. Hemos tenido algunos ajustes menores en otras partidas, pero básicamente la disminución de nuestros cursos de formación de nuevos jueces porque tuvimos que dejar de hacer los procesos de selección, solo pudimos seguir adelante con el curso que ya habíamos iniciado al momento que se desató la pandemia y en los otros programas, lamentablemente, tuvimos que cancelar todas las actividades presenciales y esto ha afectado el giro propio de la academia muy significativamente y, por lo tanto, sus desembolsos presupuestarios. Sin embargo, esto se siente muy fuertemente en el primer semestre y por eso van a ver, además, que el porcentaje de ejecución presupuestaria es más bajo, que es que acaban de escuchar del Poder Judicial, es solo un 37%. Este primer semestre realmente para nosotros significó un periodo de acomodo en que tuvimos que transformar toda nuestra oferta académica a una oferta virtual y, bueno, y eso nos permite enfrentar el segundo semestre de mucha mejor manera porque hemos logrado convertir esa oferta en cursos en línea u otras actividades en línea. De hecho, nuestra proyección, y con esto termino en esta parte, nada más nuestras proyecciones iniciales que nosotros íbamos a tener como destinatarios, un total de nueve mil quinientos dieciséis funcionarios en todo el año, cuando habíamos pensado que las actividades iban a ser normales y el grueso, la gran 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 mayoría iban a ser presenciales. Ahora que hemos cambiado actividades virtuales, en vez de los nueve mil quinientos, nuestros destinatarios estimados van a alcanzar a ocho mil novecientos, o sea, en definitiva, la pérdida en ese sentido no es tan significativa gracias a esta capacidad de poder trasladar nuestra oferta, como le digo, actividades virtuales, algunas tan intensas como cursos, de hecho, en materia de cursos vamos a llegar a casi cuatro mil funcionarios que participen en cursos virtuales de una calidad similar a un curso presencial, y también muchas actividades de extensión. Muchas gracias. Muy bien. Continúa usted, don Ricardo, o al presidente? Continúo yo, señor presidente, y por su intermedio quisiera seguir avanzando en todo lo que es la presentación máxima, digamos, que estamos con un tiempo restringido, como ya lo hemos conversado. Entonces, el presupuesto del Poder Judicial, la partida cero tres completa, para después entrar al desglose de cada uno de los capítulos, subcapítulos y programas, a partir de lo que es la rebaja presupuestaria que se se dio cuenta recién, tanto en la academia como en la corporación, se estructura en base a quinientos cincuenta y nueve mil ciento cincuenta y cuatro millones. Y sobre eso es el avance que nosotros estamos reportando al treinta de junio, y tal como usted lo señala, o sea, si yo tomo en cuenta los últimos años, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho, dos mil diecinueve, e incluso el dos mil dieciséis, porque el dos mil dieciséis, no teniendo pandemia, o no teniendo confinamiento, nosotros estuvimos en un cuarenta y nueve coma cinco, los siguientes años en un cuarenta y cinco coma cinco, un cuarenta y cinco tres, un cuarenta y seis uno, para llegar ahora al año dos mil veinte, un cuarenta y ocho coma cuatro por ciento. Ya lo vamos a ver los impactos que este cuarenta y ocho coma cuatro significa en cada uno de los subtítulos y programas. El Poder Judicial, sus quinientos cincuenta y nueve mil millones, lo separa en tres capítulos. El capítulo cero uno corresponde al Poder Judicial propiamente tal, e incluye el subtítulo veintiuno, que tiene que ver con todo lo que son el el trabajo que se hacen en forma jurisdiccional e incluye todo lo que son las unidades de apoyo a tribunales, ¿ya? El presupuesto para ambas, ambos subprogramas, tanto el programa cero uno como el programa cero dos, ¿ya? Son de trescientos ochenta y siete mil y veinte mil seiscientos doce millones, equivalente a un sesenta y nueve coma tres, y a un tres coma siete. El capítulo cero tres de la corporación administrativa, a diferencia de los demás, incluye, además del gasto de personal, todo lo que son los restantes subtítulos, de los cuales sabemos veintidós, veintitrés, veinticuatro, veintinueve, treinta y uno, treinta y dos, y treinta y cuatro. Comprende todo lo que son los demás subtítulos del del presupuesto, y es representa un veintiséis coma cinco por ciento. Y la academia judicial, que también incluye diferentes subtítulos, especialmente, subtítulos veintiuno, veintidós, y veinticuatro, un total de dos mil ochocientos setenta y nueve millones, un cero coma cinco por ciento del total de la partida cero tres, y eso nos hace el total de quinientos cincuenta y nueve mil millones, equivalente al cien por ciento. Si nosotros vemos ahora, a nivel consolidado, lo que es la partida cero tres, cómo se estructura el cuarenta y ocho coma cuatro reportado por el señor presidente de la Corte Suprema, en el subtítulo veintiuno, tenemos un avance de un cincuenta y uno coma seis por ciento, sobre lo que teóricamente uno podría pensar de un cincuenta por ciento, pero hay que ver que los ajustes que se realizan a fin de año, esto no incluye en este momento los conceptos que son bonos y otros que que varían en forma a pesos actuales, una ejecución de un cuarenta y nueve coma cuatro, así que estamos perfectamente tranquilos en esa línea, también en la línea de lo que son los bienes y servicios de consumo, porque si bien hemos tenido una rebaja, sí también hemos tenido algunos gastos menores, pero aquí quiero llamar la atención de que se nos han producido gastos que no teníamos contemplado, sobre todo en lo que son las medidas que se deben tomar para tener funcionando los seiscientas cuarenta y cinco instalaciones judiciales, ya, y preparándonos para todo lo que es el periodo que viene. Otro subtítulo importante, la adquisición de activos no financieros, que está en un nueve coma tres, el nueve coma tres, evidentemente suena bajo con respecto a los demás promedio, si bien su su efecto es bajo, producto de que son ocho mil doscientos noventa y cinco millones, y tal como lo hemos señalado en otras veces que hemos asistido a esta comisión, esto se debe por la estructura de vencimiento de los contratos y licencias de informática, que hemos ido implementando un plan para lentamente irlos anticipando y no esperar a sus fechas de vencimiento que normalmente se dan por las características de contratación en los últimos meses del año, así que también ahí estamos en en un proceso. Sin embargo, si uno revisa la ejecución presupuestaria de los últimos, no sé, diez años, siempre el subtítulo veintinueve tiene evidentemente una 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 ejecución del cien por ciento. Las iniciativas de inversión vamos en un treinta y seis por ciento, y aquí ese treinta y seis por ciento que puede parecer bajo con respecto al cuarenta y ocho coma cuatro, estamos hablando sobre un total de treinta y seis mil ochocientos nueve millones, y considerando además las restricciones de desplazamiento y de confinamiento, que como todo el sector público y como poderes del Estado hemos tenido que enfrentar. Y todo lo que, bueno, lo que dice relación con lo que es el servicio a la deuda, que son la deuda y se incluye en ese ítem lo que es el los saldos de caja por deuda flotante, están también incluidos y se lleva un noventa y uno coma ocho por ciento de ejecución. Me me salté, pero quiero mencionarlo, el caso del subtítulo veinticuatro, las transferencias corrientes, ese nombre se menciona un cuarenta y tres coma seis por ciento, el Poder Judicial en esto no tiene gestión, producto de que se, estas transferencias corrientes, dicen relación con los pagos que se deben ir ejecutando al Centro de Justicia de Santiago, en los cuales el Poder Judicial, la plata, el presupuesto nos entra y es destinado inmediatamente al pago de lo que es el funcionamiento del Centro de Justicia de Santiago. De esa forma, señor presidente, al revisar cada uno de los subtítulos, el primero que queremos nuevamente hacer ver y es el subtítulo correspondiente a la Academia Judicial, que es sobre un presupuesto vigente de dos mil ochocientos setenta y nueve millones, presente una ejecución a junio de dos mil veinte de mil sesenta y cinco millones, equivalente a un treinta y siete por ciento. En ese sentido, nuevamente, le solicito su anuencia para que el director de la academia haga la presentación de dos slides y yo retomar posteriormente con tres o cuatro transparencias más con respecto a lo que es el Poder Judicial y específicamente la corporación administrativa. Puede hacer uso de la palabra el señor Vargas. Muchas gracias nuevamente, señor presidente, ya adelanté algunos de los conceptos que tenía que señalar a este respecto. Efectivamente, el treinta y siete por ciento es el total acumulado de la ejecución durante el primer semestre de la academia judicial y se denota claramente en este en este cuadro que son las transferencias corrientes las que tienen la ejecución más más baja, lo que se explica, veinte coma ocho por ciento lo que se explica, insisto, por la cancelación de cursos, la masiva cancelación de cursos que tuvimos que hacer de programa de perfeccionamiento y solo pudimos continuar durante el primer semestre con el programa de formación de futuros jueces. Esta es una situación que el segundo semestre naturalmente debiera cambiar porque a partir del segundo semestre se comenzaron a impartir los cursos en línea que se diseñaron durante el primer semestre. Empleamos ese tiempo intensamente en hacer ese ejercicio, así que el segundo semestre debemos tener una 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 ejecución bastante más 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 significativa, aun cuando nuestra digamos que hemos hecho los máximos esfuerzos en todo caso por lograr mantener la calidad de nuestra oferta educativa, mantener nuestra cobertura, pero ser muy restrictivos con los gastos porque sabemos la necesidad económica que experimenta en estos días el el país. eh yo creo que con eso doy su por suficiente explicación también de estas de estas láminas que sigue eh señor presidente. Muchas gracias. Puede seguir el don don Rodrigo, perdón, el director de la academia. Perfecto, señor presidente. El don Ricardo. Por su intermedio continuo vamos a entrar a ver entonces la ejecución presupuestaria ahora correspondiente al programa cero uno del poder judicial y al programa cero dos de la unidad de apoyo de tribunales tal como usted lo señalaba, el programa no es un programa monolítico, sino que está abierto por cada uno de los capítulos y programas. En estos capítulos, en estos dos eh programas, nosotros tenemos el subtítulo veintiuno que es el que todos los demás gastos son vistos por el lado de la corporación, estos también, pero se reflejan presupuestariamente en el subtítulo de veintiuno de gasto de personal. Como podemos ver ahí el avance que tenemos en ambos, tanto en el poder judicial, en la partida cero tres, capítulo cero uno, poder judicial, tenemos un cincuenta y uno coma seis por ciento avance, y en el capítulo cero dos de las unidades de apoyo a tribunales, un cincuenta coma nueve por ciento, lo cual consolidadamente nos da un cincuenta y uno coma seis por ciento. Con respecto a la corporación administrativa, ¿ya? Vamos teniendo nosotros un nivel de ejecución que se ve impactado por lo que es eh tal como lo lo señalaba la adquisición de activos financieros de un nueve coma tres por ciento, y las iniciativas de inversión que evidentemente son es es un porcentaje alto y tenemos hoy día ejecutado nosotros un treinta y seis por ciento como el la corporación administrativa además toma lo que son gastos de porcional de personal y especialmente el subtítulo veintidós de lo que son bienes y servicios de consumo nosotros hoy día en forma consolidada tenemos un treinta y nueve coma siete por ciento, sin embargo, quiero adelantar y antes de avanzar en las siguientes partes que también tal como lo señalara el señor presidente de la Corte Suprema, nosotros estamos visualizando necesidades adicionales de presupuesto, no solamente, digamos, eventualmente para este año, sino que presupuestos para el próximo año, dado que el ejercicio de ejecución presupuestaria fue hecho antes y no considerando todo lo que era la pandemia, que nadie tenía experiencia y nadie sabía cómo se iba a desatar hacia adelante. Y la partida cero tres correspondiente al programa cero uno de la corporación administrativa en forma individual, treinta y nueve coma siete por ciento de avance. Así, nosotros llegamos a un presupuesto de un cuarenta y ocho coma cuatro por ciento, donde el cincuenta y uno coma seis por ciento está centrado en el capítulo cero uno del poder judicial, el treinta y nueve coma siete por ciento en la corporación administrativa del poder judicial, y un treinta y siete por ciento en la academia judicial, lo cual nos entrega el cuarenta y ocho coma cuatro por ciento que anunció nuestro presidente. Si uno se fija en este cuadro, que es un cuadro consolidado, el mayor impacto que nosotros estamos teniendo, dice relación con lo que es tanto el subtítulo veintiuno como el subtítulo veintidós, lo cual es lógico porque uno son todo lo que es la parte de recursos humanos y el siguiente es todo lo que es la parte de operación del Poder Judicial. Presidente, existen una una serie de 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 exposiciones que ustedes ya la recibieron de lo que se ha hecho, porque una cosa es lo que nosotros podemos decir lo que hemos gastado, pero una preocupación central del consejo de la corporación administrativa encabezado por el presidente y los ministros que aquí se encuentran presentes. Y además del pleno de la Corte Suprema, es que esto no solamente y y y y puede resultar, pero grullo decirlo, pero no solamente sea un 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 gasto que se haga por ejecutar, sino que un gasto que se haga acorde en forma racional y de acuerdo a los proyectos de ley y necesidades que el Poder Judicial ha ido evidenciando en el compromiso que adquiere cada año con este poder legislativo y además con lo que es el poder ejecutivo a través de la DIPRES de las actividades que va realizando. Y por lo tanto, más que ir generando nuevas actividades en el tiempo, nos hemos eh abocado a lo que es la implementación de la entrevista video grabada, a la implementación tal como nos comprometimos de los centros integrados de notificaciones judiciales, y eso a a pesar de el principio del estallido social a principio de año, y a pesar de la pandemia, lo hemos ido llevando adelante, hemos eh desarrollado y y hemos multiplicado todo lo que es el trabajo asociado a la oficina judicial virtual, que tuvo efectos inmensamente beneficiosos para la ciudadanía, especialmente en estos últimos decretos de ley, que llamados del diez por ciento, ¿Ya? Se incorporó todo lo que es el trámite fácil, o sea, todo lo que se está haciendo es para proporcionarle a la ciudadanía un mayor acercamiento a la función judicial y hacer más simples los servicios que nosotros estamos entregando. se se están implementando mecanismos de 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 tramitación judicial e inteligencia artificial, no porque lo consideremos algo, un desafío para el poder judicial, sino porque creemos que con esto nosotros le estamos dando un servicio tal como la ciudadanía lo lo requiere. Pensemos solamente en lo que al poder judicial le significan todos los recursos de protección de ISAPRI. Si nosotros no tuviéramos sistemas automatizados, sistemas de inteligencia artificial como lo estamos implementando y y que el 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 pleno de la Corte Suprema ha determinado y ha designado ministro especial, una ministra, en este caso la señora María Eugenia Sandoval, en el caso de de lo que es el tratamiento de la pandemia, la ministra Gloria Arachevich y de la continuidad operacional de los tribunales, probablemente solamente en ver lo que son los los sistemas de tramitación de los recursos de protección, necesitaríamos quinientas, seiscientas personas, cosa que no lo estamos haciendo, ¿ya? La implementación de la ley al retiro, voy a pasar más rápido acá para dar espacio, y cuando hablamos de otros proyectos de ejecución, nos estamos refiriendo exclusivamente a aquellos proyectos que vienen definidos por la ley de presupuesto del poder judicial, y preocupación especial ha sido el consejo, el consejo superior de la corporación, mantener un adecuado seguimiento. Un minuto, espérate un minuto. Le doy la más cordial de la bienvenida primero al senador José Miguel Duranna, y en este instante al senador don Ricardo Lagos Bebel. Desde este instante tenemos cuoron, así que podemos tomar cualquier decisión sin ningún problema. Presidente. Puede continuar. Puede continuar. Gracias. Ya igualmente me subo, digamos, a los a los saludos a los señores senadores y Lagos Bebel y José Miguel Duranna. Y lo otro que quiero reflejar, y aquí ya estamos terminando, ¿cierto? Es que a pesar de todo lo que difícil que ha sido, se ha seguido adelante con todos los proyectos de inversión, porque consideramos que a través de los proyectos de inversión estamos como poder del estado aportando para lo que es la reactivación del país. Ya este año nosotros entregamos San Miguel, el Centro de Justicia San Miguel, entregamos todo lo que era el centro, el funcionamiento del Centro de Justicia Rancagua, ¿ya? El proyecto del Centro de Justicia de La Serena lo estamos terminando a final de este año dos mil veinte y ha sido preocupación especial del consejo buscar todas las alternativas para poder seguir adelante. Lo mismo el Centro de Justicia de Temuco, el Centro de Justicia de Chillán, quien lo estamos reactivando post pandemia para terminarlo en julio del dos mil veintiuno, ¿no? El Centro de Justicia de Tomé, una maravilla para los que lo han podido ver, ¿ya? Que también lo esperamos tener terminado a final del semestre dos mil veinte. Y así me los voy a saltar, tenemos la Academia Judicial, cuyo director está acá, y ha sabido lo que debemos de vivir o sufrir producto del confinamiento y de la no movilidad de las personas, y el proyecto RPP de Osorno. No voy a entrar porque quiero entrar al último y y y y adquirirme al tiempo que conversáramos previamente, ¿ya? Pero vamos a llevar a licitar durante este año el Centro Judicial de Los Ángeles, el proyecto Familia de Concepción, el juzgado de eh de de reposición, perdón, del juzgado de garantía de Isla de Pascua. También vamos a licitar durante el año dos mil veinte, y una serie de proyectos en desarrollo, cuyas fechas están ahí, y no voy a entrar al detalle, pero estamos con una especial preocupación de seguir con la parte de infraestructura y seguir con fuerza, porque como país se requiere eh lo requiere la ciudadanía, y lo requerimos, además creemos, para ir avanzando en 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 como país lo necesitamos. Ahí tenemos un montón de proyectos que están en desarrollo, y finalmente señalar de que el efecto de la pandemia, ¿ya? Ha sido eh como en todos los en todos los servicios o poderes del estado o o sector público, nosotros también como poder judicial. Nosotros no no podemos cerrar los tribunales, por lo tanto, en la medida de lo posible, se ha seguido atendiendo, pero esto en la medida de lo posible, significa que por un lado tenemos que proveer los mecanismos para que se haga atención, pero también la ciudadanía tiene que seguirlo, y lo que nosotros estamos haciendo fue desde un principio, por instrucción del pleno de la Corte Suprema, y por instrucciones del consejo de la corporación administrativa, centrarnos en entregar un servicio que nos permitiera, por una parte, continuar con el funcionamiento de tribunal, y tal como lo señaló el señor presidente, probablemente no es un funcionamiento normal, porque hemos tenemos unas acumulaciones de causa, pero por otro lado, que nos enfrentamos que de un minuto a otro, tuvimos que, y tal como usted lo señaló, señor presidente, habilitar doce mil puestos de trabajo para poner a funcionar lo que es el poder judicial, y eso lo tuvimos que hacer en muy poco tiempo. Hemos tenido más de cuarenta y tres mil visitas diarias a nuestra página. Se han acumulado peticiones también en los tribunales, y eso lo que nos hace prever es que los próximos años, el próximo año, perdón, y a partir de septiembre de este año hacia adelante, probablemente, y así lo hemos estimado, vamos a necesitar recursos adicionales, por un lado, para preparar lo que son los tribunales a a a lo que se va a vivir cuando ya se vayan superando las etapas, eh, tanto los decretos sanitarios, como el 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 la 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 segundo decreto de de excepción, prepararnos para lo que viene, pero sobre todo, prepararnos para lo que nos viene el próximo año, porque como poder judicial, una cosa es lo que construyamos, una cosa es lo que compremos computadores, etcétera, pero la acumulación de causas que se nos está produciendo en los tribunales, en todas las competencias, sin excepción, ¿No? Va a significar que vamos a tener que ir a golpear las puertas del ejecutivo para pedir recursos adicionales, y recursos adicionales que tanto han salido en la prensa, han salido, eh, y y y el presidente de la Corte Suprema lo ha hecho ver las necesidades, por ejemplo, de tener todo lo que son los tribunales de cumplimiento, los juzgados de garantía, algo que evidentemente estamos requiriendo todos, no solamente como poder judicial, sino que como país. Así que, señor presidente, con eso termino la 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 exposición que es la exposición de la ejecución presupuestaria al treinta de junio de este año, pero también haciendo ver, y tal como lo hizo ver, eh, el señor presidente de la Corte Suprema, la preocupación que como poder judicial, y en especial, como director de la corporación administrativa que nosotros llevamos la implementación de todo esto, estamos viendo de lo que se nos viene hacia adelante, en un escenario que todos conocemos que es incierto, y nadie podría decir esto es lo que va a suceder hacia adelante en varios aspectos. Muchas gracias, señor presidente, por la atención. Muchas gracias a usted, don Ricardo Guzmán. Gran exposición, pero comenzando con la gran la excelente exposición del señor presidente de la Corte Suprema. Yo en este instante, los felicito, hay un trabajo muy serio por la corporación y todo, y hay una cosa, mil setecientos millones de pesos, gasto extra, especialmente en la cosa sanitaria. No se olviden que ustedes tienen un convenio con la dirección de presupuesto, siempre ha quedado claro que ustedes manejan la finanza en forma transparente total, así que es una de las cosas que tienen que conversar, porque ustedes necesitan un suplemento. Le ofrezco la palabra, si es, si lo necesitan, al senador Ricardo Lago o al senador José Miguel Durana. Ofrezco la palabra. Señor presidente. Sí. Tiene la palabra el senador Ricardo Lago. No, solamente yo pasé a los ministros, los funcionarios, y a los colegas, y darle mi excusa, estaba en una teleconferencia con todas las organizaciones gremiales de Valparaíso por la pequeña y mediana empresa, y y se extendió más de lo que tenía previsto, para ser franco, así que por esa razón no pude ingresar con antelación a a la subcomisión. Le pido mi disculpa y bueno, aquí estamos ya. Lo bueno, senador Ricardo Lagos, que se dieron cuenta que una vez más el Poder Judicial, nos mandó toda la toda la la exposición que hicieron con bastante día de anticipación, así que todo lo vimos con nuestros respectivos asesores. Me cuenta porque usted, senador Ricardo Lago, el asesor de usted, son muy amigos con el asesor mío. Entonces, vieron todos los temas de las seis partidas. Me informaron hoy día en la mañana. Senador José Miguel Durana, ofrezco la palabra si usted desea. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Saludar al señor presidente de la Corte Suprema, don Guillermo Silva, a los señores ministros que están presentes y por supuesto al equipo del Poder Judicial. La verdad que hemos escuchado y también atendido las presentaciones que ustedes han realizado, ponernos a disposición fundamentalmente en lo que corresponda trabajar en el presupuesto del año dos mil veintiuno y solo manifestar de que como ariqueño esperamos de que la Corte pueda evaluar una solicitud histórica que tiene la región de Arica y Parinacota de tal manera de poder colocar un tribunal en la capital de la provincia de Parinacota, en la comuna de Putre. La verdad es que este es uno de los grandes objetivos de estar en esta comisión de presupuesto, el poder ayudar en esa instancia y la verdad que estaríamos muy contentos si es que finalmente se puede evaluar la posibilidad concreta de que el Poder Judicial esté presente en todo el país desde la provincia de Parinacota y por supuesto en todo Chile. Muchas gracias presidente y atento a todo lo que haya que seguir adelante en esta subcomisión que es bastante larga hoy jueves. Sí, tenemos cinco partidos. Muchas gracias senador. Le ofrezco la palabra al señor presidente de la Corte Suprema si quiere agregar algo más porque después en un instante vamos a terminar tomando conocimiento porque estamos muy bien informados y estamos muy gratos que están haciendo muy bien la pega, como se dice. Señor presidente, yo no tengo nada más que agregar a las exposiciones que se han hecho por el señor director de la corporación y por el señor director de la academia judicial y reiterarle mis agradecimientos a los señores diputados y principalmente a usted señor presidente por la invitación que se nos hizo y toda la ayuda que siempre nos han pintado a nosotros. Gracias señor presidente. Le reitero, la señal que acaba de dar el consejo de la corporación judicial es extraordinario. Todos hemos presenciado que la pega la están haciendo muy bien. Y yo me alegro mucho por concepción del tema de familia y en Tomé, que va a ser la gran obra. Son dos comunas que están en mi distrito a lo menos hasta el 10 de marzo del 2020. Es por eso, haciendo las felicitaciones a todos y a todas, hemos tomado conocimiento de la ejecución presupuestaria hasta el treinta de junio de este año, que es de un cuarenta y ocho coma cuatro por ciento a la partida cero tres del poder judicial. Con esto hemos puesto, vamos a poner término a esta sesión que se ha cumplido el objetivo de la citación completo. Muchas gracias y hasta siempre. Muchas gracias señor presidente. Muchas gracias señores senadores.